El sábado 12 de octubre se llevó a cabo la Feria del Panucho 2019 en los alrededores de la Iglesia de la Ermita de Santa Isabel, en la ciudad de Mérida, lugar donde tuvo origen este alimento. Los asistentes pudieron disfrutar de este exquisito platillo que forma parte de la tradición gastronómica de Yucatán.